Yo me voy con Ani, es como un tsunami, lo mueve violento que rico esa mami, Ani, tu flow tu punani, en la como entera que rico salami, mami mueve tu punani, que rico esa mami, mueve tu punani, que rico Please one time Tu nalga rebota en la pista Please one time Tu culi apetece Dem, 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 dem Ponte a criminal Inventa posición que lo que hay es erótico La baby sabe que está bajo en lo clásico Perreo es natural Que usted pone narcótico Como la güey da, la danza queen Se te pega en la pared, ra, te aniquila Te pone posición de abajo para arriba Ponte una pa'lante que pa' atrás no hay salida Hey mami Pami, 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 pami Mueve tu punani Pami, 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 pami Que rico esa mami Pami, 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 pami Mueve tu punani Pami, 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 pami Uh, again Simi, simi, ya, simi, ya Yo quiero contigo, bebé Pásala muy bien Y que me quite el estrés Yo sé que de eso tú sabes Que, que, que es lo que tú quieres Con ese culito que, que me pone Mmm, ca, ca, caliente, bebé Mmm, pa, 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 darte, bebé Please one time Tu nalga rebota en la pista Please one time Tu puli apetece Dulce mi honey Sube el bikini Que en la prisión todo el mundo te pide Tú no te pasas Tan sol te define Como move on roll el feeling Come on Porque a bailar bien slow, la, la Las chicas ya se tocan Damn, damn, damn Esto es perreo, danzal Damn, damn Aunque no quiere, ya lo azota Ay, mami Pami, 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 pami Mueve tu punani Pami, 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 pami Que rico esa mami Pami, 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 pami Mueve tu punani Pami, 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 pami Que rico Ay, damn, 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 damn Lord of Mercy La original Don Soli Ey, Rudequito Lion, Maya One, baby, Missy, Missy, hey, hey Dímelo, producer Ay Nos fuimos Chau, chau, chau